Ahora vamos a bailar, a gozar, a bailar Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Que llegó la auténtica Mari, Maribel Montesino Y en la mandorina del maestro Y con cariño para toda la gente linda de Puno, Juliaca, Ayaviri, Santa Lucía Ya lo sabía, ya lo presentía, yo muy bien sabía, estudiándome queridía Ya lo sabía, ya lo presentía, yo muy bien sabía, que tú y yo no me queridía Pero que diciendo, que sigue queriendo este corazón secreto Pero que pensando, que sigue amando este corazón secreto Pero que diciendo, que sigue queriendo este corazón secreto Pero que pensando, que sigue amando este corazón secreto Y sin llorar no más, en la vida hay que saber perder y ganar Y hoy, me tocó perder Y hoy, me tocó perder El amor es así, a veces se gana, a veces se pierde Si o no chicas, como dicen Ya lo sabía, ya lo sabía, yo muy bien sabía, que tú no me querías No soy corazón perverso, solo el tuyo Yo ya lo presentía, mujer Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ya lo sabía, ya lo presentía, yo muy bien sabía, que tú y yo no me querías Ya lo sabía, ya lo presentía, yo muy bien sabía, que tú y yo no me querías Pero que diciendo, que sigue queriendo este corazón secreto Pero que pensando, que sigue amando este corazón secreto Pero que diciendo, que sigue queriendo este corazón secreto Pero que pensando, que sigue amando este corazón secreto Con este éxito saludamos a la familia Miranda Torres Ahora, Albert, Alberto, Luis, David, Jesús, Junior, Greta, Oye, Vidal Miranda, Glorinda Torres Ay, qué triste había sido, cualquier era quien no te quiere Ay, qué triste había sido, para quien no te ama Ay, qué triste había sido, cualquier era quien no te quiere Ay, qué triste había sido, para quien no te ama Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Ahí están los hermanos, en la ciudad blanca de Arequipa Esa vueltecita, de María Cora, con la esperma Eso, zapatea, 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 zapatea Una vueltecita, una vueltecita Sigue, 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 sigue Y nos vamos a Coaza, a la familia, pero a Palomino Sigue, 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 sigue zapateando, sigue zapateando ¡Dónde están las mujeres! ¡La manito saldría! ¡Pase por la cantina! Pide tu chela, pide tu chela, pide tu chela, pide tu chela